Ya son punteros, momentáneos. Sí, la verdad que sí. Lo importante era ganar, hacernos fuerte en casa. Gracias a Dios se nos dio la victoria. ¿Qué tal? ¿Qué nos dices de los goles? No, la verdad que bien. Supimos revertir, creo que arrancamos 1-0. Nunca dejamos confiar en nosotros y creo que por eso te lo pudimos dar vuelta y ganar el partido. ¿Primera vez que jugaste junto a Aldair Fuentes en la sala central? Sí, sí, la verdad que sí. En un partido oficial, la primera vez hemos jugado en entrenamientos, así que ya sabíamos. Este Fuentes es público y funcional, así que puede jugar ahí y nos dio una mano. ¿El próximo partido en Cajamarca? Sí, la verdad que sí. Ahora descansar y ya pensar en el partido que viene.